El emotivo discurso de Marley al recibir el martín fierro digital de oro de Mirko El emotivo discurso de Marley al recibir el martín fierro digital de oro de Mirko Pero, lo que él no sabía, era que también cautivaría a todos los argentinos que siguen el minuto a minuto de lo que comparte el flamante papá en las redes sociales La mayoría, sin conocerlo, aman al bebé más famoso de la Argentina, quien fue concebido por el proceso de subrogación de vientre en Estados Unidos y se convirtió en una estrella de las redes Cuando era muy pequeño, el presentador de La Voz Argentina mostró en una de las primeras imágenes del pequeño cómo tramitaba el documento de identidad del nene y el pasaporte Desde ese entonces, con doble ciudadanía, estadounidense y argentina, padre e hijo se dedicaron a viajar en la nueva temporada de Por el Mundo, el ciclo de viajes de Telefe que lleve lleva al aire por más de 10 años consecutivos Así, Mirko se recorrió junto a distintas figuras famosas como Susana Jiménez, quien fue elegida como su madrina Florencia Peña, Lali Espósito, Jiménez Barón, Vicky Cipollitaquis, La Negra Bernaxi, Lissi Tagliani, Karina Zampini, entre otras, muchísimos países y continentes con sólo unos cuantos meses de vida Por este logro, el niño consiguió el récord Guinness como el bebé más pequeño que más había viajado por el mundo Este lunes, con ya un año de vida, ya es más popular que su padre, y tiene casi dos millones y medio de seguidores en Instagram, es decir, es toda una celebridad de las redes Por eso, fue ternado en los premios Martín Fierro Digital 2018, en su segunda edición, y consiguió ganar Primero, el premio a rey de redes Luego, con gran expectativa de sus fanáticos, fue el elegido a Martín Fierro Digital de Oro, y ovacionado por los presentes en el Palacio Alsina Como mensaje de reflexión al recibir el galardón, Marley dijo que, mucha gente que desean ser padres siguen esta hermosa historia de amor de un padre y un hijo y ojalá ayude todo esto para que haya mejores leyes de adopción y de subrogación en el país Mirko ya es ganador del oro más joven de la historia Mirko ya es ganador del oro más joven de la historia Mirko ya es ganador del oro más joven de la historia Luego, desde su cuenta de Instagram, el conductor expresó, Mirko ya me superó y ganó el Martín Fierro de Rey de Redes y luego también el Martín Fierro de Oro Es impresionante todo el amor que genera a Mirko y lo que ha pasado con él en las redes Lo importante es que esto lleve a naturalizar las nuevas familias que se pueden armar en estos tiempos Mucha gente que desean ser padres siguen esta hermosa historia de amor de un padre y un hijo y ojalá ayude todo esto para que haya mejores leyes de adopción y de subrogación en el país Gracias a todos por tanta expresión de cariño Mirko ya es el ganador del oro más joven de la historia Gracias a todos los que a través de las redes nos dan tanto cariño tanto a mí como a mi hijo Sin duda, muy merecido Gracias por ver el video